Justo en el cruce de Río Bravo y 18, donde está la muy respetada templo católico dedicado a don Francisco, al santo Francisco de Asís. Bueno, aquí es donde justamente se ubica esta peligrosa alcantarilla. Son miles de carros los que aquí transitan. Transitan por la calle 18 y luego por la calle Río Bravo, que viene de oriente a poniente. Repito, voy a acercarme aquí a la alcantarilla. Mire, está llena de agua. Con la pasada lluvia que hubo hace unos días, fueron muchas las alcantarillas que desaparecieron misteriosamente. Unos dicen que se las llevaron personal de la Junta de Aguas. Otras dicen que simplemente se fueron con el agua. Esta es una de las más recientes, muy profunda. Muy profunda. Vea usted ahí el ducto que está saliendo y lo que los ciudadanos han puesto aquí, porque no es mano de autoridad, sino los ciudadanos han puesto como muestra de que pueden pasar. Se aprecia aquí un artefacto y una barra de concreto hechiza que alguien quiso poner aquí para evitar. Hay un tope aquí rumbo al sur de la ciudad. Hay otro tope acá hacia el norte. Los autos que no saben del tema, pues siguen pasando a alta velocidad. Otros, aquí viene por ejemplo uno a alta velocidad, seguramente no sabe qué es esto. Esta alcantarilla se inauguró hace apenas tres días. Esta alcantarilla bache, en la que, repito, algunos vehículos están aminorando. Aquí vemos a una persona que dobla rumbo al poniente. Aquí viene un vehículo a alta velocidad, le toca el cruce, pero se da cuenta afortunadamente. Esto es porque es en el día. Me comentan los vecinos aquí de este barrio, aquí hay un restaurante. Me comentan vecinos de este barrio que en dos días motocicletas, bicicletas y autos han tenido por lo menos 20 accidentes. Se han destruido llantas, se han destruido también... Otra toma de donde siguen cruzando los vehículos de sur a norte y de oriente a poniente. Repito, tanto el tope como la alcantarilla. Aquí va un motociclista que ni siquiera se dio cuenta que hay ahí esta alcantarilla profunda.